The Apocalypse ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos una vez más a nuestro canal deportivo Infantresport donde traemos contenido relacionado con el mundo del deporte En esta ocasión queremos hablarte sobre los Red Sox, algunos de sus jugadores y de Kettle Marte Sucede en el caso que los medias rojas de Boston ya no podrán seguir defendiendo su título porque lamentablemente están descalificados Legalmente no pueden acumular números ni seguir ganando partidos para clasificar a los playoff porque ya se le agotaron las oportunidades Señores, por esta situación los medias rojas han aprovechado para enviar directamente a su lanzador estrella David Price a la lista de lesionado para poder estar completamente recuperado para la próxima campaña del 2020 Otro que posiblemente no vuelva a jugar con los medias rojas es su estrella Monkey Beach ya que vienen fuertes rumores desde el inicio de la temporada con respecto a que este pelotero no volverá a renovar contrato con este equipo Estos rumores cogieron muchas más fuerzas con unas declaraciones que dio el pelotero Diciendo lo siguiente, es muy bueno ser recordado por estar toda la vida en un solo sitio pero también puede ser recordado si te pones un par de camisetas diferentes y un golpe muy pero muy fuerte para los Damon Bucks de Arizona señores Con respecto a Ketel Marte Pero antes, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campana de notificaciones seguirnos en nuestras redes, compartir y dar like Con respecto a Ketel señores Estaba teniendo su mejor temporada o mejor dicho, esta fue su mejor temporada pero no podrá seguir aportándole a su equipo El jardinero central, quien participó en el juego de estrellas como titular en la segunda base está siendo enviado a la lista de lesionados debido a una reacción de estrés en su espalda y aunque el pelotero no necesitará de una cirugía estará perdiéndose el resto de la temporada 2019 Deseamos muchos éxitos y pronta recuperación para que pueda seguir aportando como lo hizo esta temporada con su equipo Esto fue Infantil Sport Hasta la próxima